La soledad 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 Validación, la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Bueno, ha vivido nuestro amor Y vuelve a comprobar que todo Todo terminó Queda el enorme Volverte a ver Para llevarme destrozado Y vuelve el corazón Por mi falta más que a volver Por los dos de mil Las horas de ese vuelco ayer Y a un efecto Precubre al fin Parecen una vez Dos extraños Lesión que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los extraños Angustias 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 de saber Muerta de allá La ilusión La ilusión y la perdón 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 La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión